Desde las organizaciones sociales en el continente y en especial en Colombia, analizamos el tema o la problemática de cambio climático desde un punto de vista más estructural. Para nosotros la causa del cambio climático radica en el modelo de desarrollo actual. Desde ese punto de vista, las formas de producción basadas principalmente en producción industrial, en producción agrícola industrial y en ganadería intensiva, así como el uso de los recursos y la deforestación son las causas principales del cambio climático. En ese sentido, las soluciones reales que nosotros vemos frente al cambio climático están dadas por un cambio del modelo mismo de desarrollo. Eso quiere decir en Colombia cambiar nuestro patrón de especialización, no seguir produciendo para la exportación, no seguir con la explotación minera, con la construcción de grandes proyectos de infraestructura. quiere decir también, en el caso colombiano, cambiar ese énfasis en los mecanismos de mercado, porque creemos que es el mercado el que ha generado esa problemática del cambio climático. Y entonces, en ese sentido, nosotros criticamos o rechazamos soluciones que se plantean dentro del mismo espacio de los mecanismos de mercado, como los mercados de carbono, como los agrocombustibles o como el programa RED, entendido como un mecanismo de mercado. Entonces, nosotros creemos que es necesario ahora empezar a trabajar en un nuevo modelo de desarrollo que esté basado en una relación distinta entre seres humanos y una relación distinta con la naturaleza. Como decía, cambiar las formas de producción, cambiar nuestros patrones de especialización. Eso también implica cambiar la matriz energética, ante todo, defender la soberanía alimentaria, una relación distinta con el territorio. Y esto pasa por el reconocimiento de la producción campesina, de la producción a pequeña escala. Pasa también por el reconocimiento de una relación distinta con el territorio, como es la que han promovido las organizaciones y los pueblos indígenas y originarios. Y es lo que nosotros venimos planteando, pero creemos que es necesario tener una mayor discusión, una mayor reflexión desde las organizaciones sociales y desde la sociedad civil en general. Y eso requiere también una mayor movilización. Entonces, la invitación es a continuar informándonos, a continuar reflexionando, a plantear nuestras alternativas que, como planteaba, están relacionadas con un modelo distinto de desarrollo, pero a pensar desde nosotros y presionar también al gobierno colombiano para que en las negociaciones internacionales de cambio climático que se van a desarrollar en diciembre en Cancún presente una posición que sea también coherente con una posición política interna que realmente apunte en este sentido. Sabemos que hasta ahora la posición colombiana no ha profundizado en estas propuestas y creemos que como organizaciones sociales debemos incidir, presionar para que sea así.